A 24 kilómetros de la ciudad de San Pedro Sula y a 3 kilómetros del centro de la ciudad del Progreso Lloro, conozcamos los campos de cultivo de banana de la Tela Fruit Company, más conocida como Chiquita Brands. Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, suscríbete, es de muy buena suerte, suscríbete, activa las notificaciones y viaja con Eduardo Amador. Conoce más con Eduardo Amador. Aquí tenemos enfrente al oro verde de Honduras, las bananas de Chiquita. Hoy en día, Chiquita Brands tiene unas 3.500 hectáreas de cultivos en nuestro país, Honduras. No siempre fue así, pues en el pasado podría haber sido el doble o el triple de cantidad de hectáreas cultivadas, desde las márgenes del río Lean en Atlántida hasta esta zona de la Lima. Hoy en día muchas cosas han cambiado, pero en sus inicios, en el año de 1912, cuando fue plantada esta y muchas más poblaciones de banana en el norte de Honduras, inicialmente fueron plantadas por la tela Fruit Company, subsidiaria de la United Fruit Company, nacida en Costa Rica con capital de los Estados Unidos de Norteamérica el 30 de marzo de 1899, por su fundador, Maynor Cooper Kitt. En la actualidad, Chiquita Brands tiene unas 3.500 hectáreas de tierra cultivadas de banana, zona, ubicadas en el Valle de Sula, El Progreso y Santa Rita Lloro. Estas plantaciones se traducen en 11 fincas y representan unos 4.000 empleos en la producción de esta exquisita fruta. Desde sus inicios, sus primeros sembradillos en el año de 1912 y sus cultivos sacados a mediados de 1913, desde aquí, desde este hermoso Valle de la Lima, Chiquita Brands ha exportado al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica y al mundo entero millones y millones de toneladas de banana, riquísimas bananas cultivadas en suelo hondureño. En la antigüedad se dividía el total de las toneladas métricas de banana para exportarlas por Puerto Cortés o el bello puerto de tela. Las transportaban en ferrocarril, hoy en la actualidad se sigue haciendo por Puerto Cortés y Puerto Barrios de Guatemala. Chiquita Brands International es una empresa dedicada a la producción y distribución de plátanos y otros productos bajo la diversidad de marcas subsidiaria, conocida colectivamente como Chiquita con tres sedes centrales, en Fort Lauderdale, Estados Unidos, en Etoy Bau, Suiza y en Santa Ana, Costa Rica. Chiquita es la sucesora de la United Fruit Company y es la principal distribuidora de plátanos en los Estados Unidos. La compañía también es dueña de Atlanta AG, una empresa de Alemania de distribución de productos que adquirió en el año 2003. Así se ha visto este paisaje por más de 100 años. Estos son los campos de banana de Chiquita Brands, ubicados en La Lima, Cortés, frente a la carretera CA13 o Boulevard del Este. Si te ha gustado el video no olvides darle me gusta, comenta, comparte en tus redes sociales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas los miles de viajes que nos quedan por conocer Honduras y el mundo. Conoce más con Eduardo Amador.